Quiero hablar acerca de la nube de Dios, miren, yo creo que Dios visita donde le adoran, donde Hay corazones dispuestos para ser visitados por Dios, amén, y esta es una casa donde Dios nos está Visitando, cuantos pueden decir amén, amén, la nube que vemos aquí era la misma presencia de Dios Póngale mucho ojo hermano, dice que el pueblo, hablando del pueblo que un día estuvo esclavizado En Egipto, el pueblo no se movía, si la nube que, no se movía, fíjese bien, la nube se movía Si la nube se movía, que pasaba, el pueblo seguía a quien, a la nube, acuérdese bien que estamos Hablando del Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento hay tipos, prototipos, sombras de lo que ahora Es espiritualmente, amén hermanos Esta nube, fíjese bien, era la señal de la presencia de Dios para ser vista o visto de día y noche por todo Israel La nube, aquí no era por fe, la nube era literal, día y noche, pero algo que debemos entender La nube se movía, el pueblo se movía La nube no se movía, el pueblo no se movía Eso es ser guiados por la presencia de Dios Ahora hermano, que está aquí en esta noche Usted no necesita la nube literal ya Ahora usted necesitamos la presencia de Dios para ser guiados por su Espíritu Santo Amén Amén hermanos Muévase por la presencia de Dios Fíjese bien que dice acá el 34 Dice que entonces una nube cubría el tabernáculo de reunión Y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo Miren, ¿qué era el tabernáculo? El tabernáculo literalmente era un lugar de morada ¿Quién moraba en el tabernáculo? La presencia de Dios Y era llamado así debido que se conocía como ahí estaba la Shequina de Jehová Amén Entonces en ese tabernáculo Ese tabernáculo era movible Fíjese bien Era movible Cuando la nube se movía ¿Qué hacía el pueblo de Israel? ¿Qué hacía hermano? ¿Levantaba qué? El tabernáculo ¿Sabe? Que Dios es un Dios Que conoce El presente y conoce el futuro Y es un Dios muy, muy, muy organizado Así organizó A Israel Porque acuérdense Salió solo un pueblo, ¿verdad? Pero ¿cuántas tribus son? ¿O eran? Doce Y el tabernáculo Es un ejemplo Este local Por hablarlo literal Y Moisés Era el encargado De Dirigir a ese pueblo Y decirle La tribu de Dan Se va a poner de este lugar La tribu de Benjamín Se va a poner de este lugar Y todo el tabernáculo Estaba rodeado Por las tribus De Israel Ahora Y todos Trabajaban juntos En la delegación Que se les dio Para cuidar el tabernáculo Donde se movía la presencia De Dios Mire Miremos el inicio de la nube Como los guiaban Luego vamos a regresar Donde Iniciamos Ahora En este tiempo Hermano ¿Quién es el que nos guía? Una vez más Iglesia ¿Quién es el que nos guía? Muy bien Así es Dice que Él es el guiador Que Él nos va a enseñar ¿Verdad? Que Él nos va a fortalecer Por eso El Espíritu Santo De Dios Es el que Va guiando A su pueblo Como aquella nube Si el Espíritu de Dios Que está en ti Y que está en mí Te dice Ve ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ir? Voy a ir Voy a ir Porque Porque es Él Ahora El problema es ¿Cómo Oír O poder Decernir Si es La voz De Dios O si es El sentir Humano Claro Que el cristiano No anda Por el sentir Humano El cristiano Anda Guiado Por el Espíritu De Dios A su nombre Hermano Por eso Es que Tenemos que Nacer De nuevo Para entender Estas Cosas Israel Todo lo miraba Literal Dice que La nube Bajaba Aunque Acuérdese bien En la Biblia Hay varios Pasajes Donde habla De las nubes Pero Estoy hablando Hoy De esta nube Bajaba El tabernáculo Era literal Literal Y al bajar Los guiaba Se movía La nube Y que El pueblo Seguía A quien Hermano A quien Seguía Iglesia A la nube Bien Ahora Usted Que le está Orando a Dios Por algo Debe ser Guiado Por Él Amén Por él No donde Le paguen 100 dólares La hora Amén Ahí va Quien vive Y le dice Que bendición Hermano Miren Gano 100 dólares La hora Ay Hasta en lengua Habla Pero Nada más Hermano Que ya No voy A ir A los Cultos Voy A ir Una vez Al mes Alabado Si al Señor Ahí no Te está Guiando El Espíritu De Dios Ahí te está Guiando Tu mente Humana 100 dólares Hermano Bueno Nadie Paga Solo los Doctores Creo Que ganan 100 dólares A ver Manuelito No Como lo Vea Ese muchacho Está Tremendo No digo En conocimiento Porque Él se ha Preparado Entonces Como usted Pues así Y yo Entonces Fíjese bien El Ser humano Es Guiado A veces Por lo Que ve Por los Ojos Fíjese Pero el Señor Desde el Antiguo Pacto Nos está Hablando Que debemos Ser guiados Por Él Amén Un Amén Hermano Porque Él conoce El presente Y el futuro Y si Él me dice Yo voy a estar Contigo Me puede faltar Trabajo Pero la gloria De Dios Está conmigo Aleluya Me puede faltar Comida Pero la gloria De Dios Está en mi Casa Porque Porque mire A veces Abunda Comida En la Casa Así lo Dice El proverbio ¿Verdad? Que la carne A veces Abunda Pero hay Discordia Es mejor Donde hay Verdura Que donde Hay Carne Y a veces Hay Discordia Usted sabe Que hay gente Que no se puede Sentar a la mesa Porque solo Se sientan A pelear Fura contienda Y hay buenos Estellos Unas carnes Pero cuando Están comiendo Casi mordiéndose Porque también Se muerde uno Tirándose Indirectas Mire que nadie Lavó los platos Mire que nadie Ha aspirado Mire que No avienten Indirectas Que silencio ¿Verdad? ¿Alguien De él Estará hablando? O sea que Para mantener La presencia De Dios Debe haber Paz en nosotros La nube Les decía yo Que cubría El tabernáculo Esta era Esta nube Era la Shequina De Dios Mismo En el Tabernáculo Quiero llevarlo A Éxodo 13 Por favor Éxodo 13 17 Y vamos Vamos a leerlo Desde el 17 Hasta el 22 Aquí vamos A ver Vamos a ver El inicio De la nube Como los Guiaba Como los Iba guiando Dice así Llegó ahí Éxodo 13 17 Miren lo que Dice Y luego Que faraón Dejó ir Al pueblo Fíjese bien Dios No lo llevó Por el camino De la tierra De los Filisteos Que estaba Cerca Porque dijo Dios Para que no se Arrepienta El pueblo Cuando vea La guerra Y se vuelva A Egipto El 18 Más Hizo Dios Que el pueblo Rodease Por el camino Del desierto Del Mar Rojo Y subieron Los hijos De Israel De Egipto Armados 19 Tomó También Consigo Moisés Los huesos De José El cual Había juramentado A los hijos De Israel Diciendo Dios Ciertamente Os visitará Y haréis Subir mis huesos De aquí Con vosotros 20 Y partieron De Sucot Y acamparon En Etam A la entrada Del desierto Y Jehová Póngale ojo Y Jehová Iba Delante De ellos ¿Quién iba Delante De ellos? ¿Quién iba Delante De ellos? Yo le hago Una pregunta ¿Quién va Delante De nosotros? ¿Quién va Delante De nosotros? Le hago Otra pregunta ¿Quién va Delante De usted? Otra pregunta Ya más Profunda ¿Quién va Delante De Alfa Y Omega? ¿Quién va Delante De Alfa Y Omega? ¿Quién va Hermanos? Ahí está Por eso Nadie Ni nada Va a poder Contra usted Porque el mismo Dios Que iba Con Israel Hoy está Aquí Presente ¿Lo cree Conmigo? ¿Lo cree Conmigo Hermano? Oh Déselo Fuerte Él va Conmigo Por eso A usted No le Debe Debe De andar Íntegro ¿Verdad? Por supuesto No debe Andar Bailando La Macarena Ni crudo Ahí Viniendo A la iglesia Bien crudo No crudo Ya sabe De que Verdad No crudo A la comida Ya sabe A que me Refiero No, no Debe De andar Íntegro Tratando De hacer La voluntad De Dios Por supuesto Por eso Cuando La Biblia A mí me Enseña Que Israel Iba Caminando Pero Jehová Iba Delante De ellos Como Poderoso Gigante Entonces Estaba Con Israel Y hoy Está Conmigo Y también Está Contigo Por eso Mire bien Ojo Ojo Que nada Le atemorice A usted Que me Está Escuchando Que si usted Escucha Mire que Dijeron Que le iban A hacer Brujería Nada ¿Quién Va Delante De usted? Aún Yo siempre He dicho Para las Que se Embarazan Porque Hay gente Que es Bien fetichista ¿Verdad? Que a Todo Le tienen Miedo Hermano Viene un eclipse Y se visten De rojo Hermana Vístete De rojo Porque no Va a salir Mar el Niño Mire Arrepiéntese ¿Verdad? Entrégase A Cristo De corazón Quien Vive Convertidas Hablan En lenguas Oran Y ayunan Por favor Creyendo En esas Loqueras No No La Biblia Dice Aún Comeremos Cosas Mortíferas Y no Nos harán ¿Qué? Ahí está No Nos harán Daño Por eso ¿Quién Va Delante De nosotros? Diga Conmigo Va Jehová De los Ejércitos Yo entiendo Que Somos Temerosos A veces Como humanos Por supuesto Pero mira El versículo Donde nos Quedamos 13 10 21 13 21 Dice Y Jehová Iba Delante ¿Qué? De Ellos ¿Quién Iba Delante De ellos Hermano? Y Jehová Iba Delante De Ellos De Día De Día En una Columna De nube ¿Para Qué? Para Guiar ¿Qué Hacía La nube? Ahí Está Fíjese Bien Para Guiarlos Y luego Sigue Diciendo Columna De nube Para Guiarlos Por el Camino Y de Noche Una Columna De Fuego Para Alumbrarles A Fin De Que Anduviesen De Día Y De Noche Lea El Capítulo 22 Nunca Se Apartó Delante Del Pueblo Nunca Se Apartó Delante Del Pueblo La Columna De Nube De Día Y De Noche La Columna De Fuego Mira Hermanos Ahí Empieza Dios En Capítulo 13 Ya Delante La Nube Bajaba El Tabernáculo Y Aquí La Nube Los Iba Guiando Día Y Noche Miremos Aquí Miramos Cómo Inicia A Guiar Aquí Le voy a Hablar Hermano Algo Bien Bien Que Quizás No sé Si lo Hablado Le voy a Hablar De Una Transición Si Sabe Que Eso El Pueblo Iba A Ser Transicionado De Un Lugar A Otro Lugar Los Cambios No Nos Gusta Verde Hermanos En Realidad Mire No Nos Vamos Ir Lejos Y Usted Me Va Disculpar La Mayor Somos De Casa Y La Mayor Cuando Nos Gana Nuestro Asiento Como Que A veces Nos Incomodamos No Esa Era Mía No Miro A la Hermana Fíjese Y Si Vemos La Banca Ya Está Llena Y Ahí A A Mitad Quedamos Sentado Quien Vive Por Qué Porque No Nos Gusta Los Cambios Cuánto Usted Ha Pensado Un Día Me Voy A Sentar La Mera Si Hermano Presente En La Primera Fila Que Sería Muy Bueno No Hermano No No Fíjese Si Es Posible Nos Vamos Hasta All Atrás Que Silencio Fíjese Ahora Por Qué Le Digo Esto Porque Porque El Pueblo El Pueblo Iba A Ser Transicionado Ellos Iban A Ser Movidos De Un Lugar A Otro Ahí Le Voy Otro Cambio Yo Tengo Desde El 2022 Entregado A Cristo Yo Digo No me Gusta El Yo Pero Yo Viví En Los Medios De Comunicación Lo Que Radio Que De Ese Tiempo Y En Aquellos Tiempos Fíjate Un Cambio Transiciones Porque El Pueblo Iba A Salir De Esclavo A Ser Libre ¿Verdad Hermanos? Fíjense Entonces Yo siempre He sido Locutor De La Radio Del Ministerio Que Tenemos Y Y Recuerdo Que En Aquellos Entonces Se Tocaban Mucha Música De Guitarrita Si Se Acuerda Verdad Los Hermanos Alvarado Para Algunos La Música Santa Hermano Es La Única Música Santa Escuchan Una Cumbia Reprenden Al Diablo Verdad Que Silencio Aleluya Fíjense Entonces Yo viví Eso El Pastor Nuestro Pastor General Empezamos A poner Música Cumbia Del Grupos Normales Verdad Soy Cumbia Y Este Y Dígense Que Me Hablaban Hermanos Ya Se Metió El Diablo En La Radio Y Me Hacían El Llamado Dígense Hermano Arrepiéntate Pecador Ven Al Dulce Jesús Hoy Que Tienes Tiempo Y Yo Me Daba Una Enojada Porque Estaba Joven Claro Ahora Vengo A ver Digo Ay Que Inmadurez Mía Verdad Y Sonaba Así No Sé Si Ustedes Han Escuchado Nacho Galindo Ha Empezado A Llover Yo Yo Para Cantar Eso Es Del Grupo Tal Bueno A veces Los Cambios Hermano A la Gente No Le Gustan Le Voy A Hablar Otra Cosa Un Ejemplo Ve Usted Vi Eso Y También Vi El Cambio De Los Del Grabar Yo Me Acuerdo Que Cuando Empezamos A Grabar En Usábamos Unas Televisios Yo También Así Hermano ¿Se acuerda Aquellas Pesadas Que Si tú Las Cargabas Te Quedabas Así Hermano Te Tenían Que Enderezar La Cintura Porque Pero De Un Portafolio Y Cuando Empezó A Entrar Como Esta Cosa El Pastor Empezó Y Los Hermanos Se Metió El Diablo Hasta Abraban Quítalo Señor Que Se Caiga Y Yo Escuchaba No Ya No Vamos A La Iglesia Porque Allá Se Metió El Diablo Cambios Pero Usted No ¿Verdad? O Dice Señor Voy A Donar Para Que Sigan Preparándose Equipándose Con El Mejor Equipo Quien Vive O Ya Pensaba Si Voy A Hacer Una Reunión Con El Porque Quita Esa Diablura Que Silencio Y Si Me Puse Nervioso Y Es El Pueblo El Pueblo De Israel Era esclavo Esclavo Con el Martillo Haciendo Las pirámides Las torres Haciendo Toda La ciudad Calles Se había Acostumbrado A Los Cambios Pero Perdón A La esclavitud Pero Quería Cambios Pero No Querían Cambiar Porque No Querían Cambiar Porque Ya Cuando Salen Querían Salir Para Donde Para Atrás De Nuevo Ahora Este Pasaje Que Leímos La Transiciones Que Es Ya le Dije Transiciones Era De Que Se Iban A Mover De Esclavos Iban Eran Esclavos A Ser Libres Cuántos Libres Hay Aquí Hermano Cuántos Libres Hay Aquí Déselo Fuerte El Aplauso Los Libres Que Estamos Aquí El Pueblo Iba A Ser Transicionado Y Ellos Iban A Ser Movidos De Un Lugar De Esclavitud De Un Lugar Donde Eran Muertos Golpeados A Un Lugar Donde Fluía La Tierra Era Leche Y Miel De Abundancia Para Allá Dios Los Quería Llevar Pero Haber Un Cambio Una Transición Cambio Diga Conmigo Cambio Que A Muchos No Les Gustan Los Cambios La Fíjese Yo estaba Leyendo La Real Academia Porque Usamos 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 Diccionario Y Fíjese Lo voy a decir La Transición Es Definida Por La Real Academia Española Como La Acción En La Transición Hay Que Acción Cuántos Se han Cambiado De Un Estado Hermano A Ver Quien Se Ha Cambiado De Un Estado A Otro Estado Alce La Mano Allá 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 Mi hermano También Estoy Naciendo La Hermana ¿Verdad? A Vaya Mire Por lo Menos Un Almita Se Ganó Ya La Hermana Sin Saber Pero Se La Ganó Ya Ahora Ahora Los Cambios Cuando Llegas A Un Lugar Como Que Dice No Conozco No Encuentro Lo Que Esperaba Pero Si Dios Te Trajo Él Te Va A Suplir Él No Te Va A Dejar Él No Te Va A Desamparar Vas A Pasar Por El Desierto Pero Ahí Vas A A A Depender De Dios Ahí Vas A A A Hermano Que El Socorro Viene De Lo Alto Aleluya De Él Viene El Socorro Por Eso Es Que Dice Alzaré Mis Ojos A Donde A Los Montes Israel Era Un Jemplo De Que Al Cielo Alzaré Mis Ojos A Los Montes De Donde Vendrá Mi Socorro Mi Socorro Viene De Jehová Del Rey De Reyes Y Señor De Señores El Que Nunca Ha Perdido Ninguna Batalla El Mejor Abogado El Mejor Doctor De Él Viene El Socorro Aleluya De Él Viene La Recompensa Pero Te Va A Pasar Por El Desierto Para Que A Amarlo Para Que A Adorar A Dios Mire Bien Dios Le Habla Moisés Y Le Dice Ve Al Faraón Y Diles Que Deje Mi Pueblo Ir Libre Para Hacerme Fiesta ¿En Donde? En El Desierto A Ver Hermano Eso Desierto Representa Prueba El Desierto Representa Dolor El Desierto Representa Frío El Desierto Representa Una Enfermedad Por Ahí No Va A Pasar El Señor Pero Allí En El Desierto Que Significa También Resequedad Soledad Que Vas Vas A Buscar Algo Y No Va Haber Pero Vas 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 A Alzar Tus Ojos A Los Montes De Ahí Va A Venir El Socorro Aleluya Cuando Las Puertas Se Cierran Literal Dice Dios Es Mi Tiempo De Abrirte La Puerta Tocate Allá Tocate Acá Pero Yo Tengo Una Puerta Para Ti Especialmente Que Te He Preparado Porque Has Esperado En Mi Alza Has Alzado Tus Ojos A Los Cielos Aleluya Ahí Está Por eso Dice El Pueblo Iba A Ser Cambiado Yo No Soy Muy Dado A Las Redes Perdón A La Tecnología Muy Poco Tuve Que Entrarle Yo Sé Que Usted Ni Sabe Usar El iPhone Más Bien Trae Teléfono De Botoncito Hasta Ahí Para Para Qué No Trae Cuatro Caras Verdad Algunas O Tres Caritas Perdón De La Manzanita Entonces Fíjese Estos Teléfonos Que Yo Trae Una Creo Dos Caras Estos Teléfonos A Cierto Tiempo Te Le Tienes Que Hacer Un Este Reseteada Verdad Así Hay Cristianos Que Se Le Tienen Que Ser Reseteados Hello Usted Ya Fue Reseteado Hermano Sabe Quien Viene Hacer Ese Cambio No Es Una Aplicación Es La Obra Redentora De Dios Aleluya A Través Del Espíritu Santo Él Viene Nos Cambia La Mente Nos Cambia El Pensar Nos Cambia Hermano El El Pueblo ¿Verdad Quien Iba A Caminar El Pueblo Quien Iba A Salir El Pueblo Y Dios Le Dijo Yo Voy Estar Con Ustedes De Egipto A Canalea Por Favor Una Vez Más Del 17 Y Luego Que Faraón Dejó Ir Al Pueblo Dios No Lo Llevó Por El Camino De La Tierra De Los Filisteos Que Estaba Cerca Porque Dijo Dios Para Que No Se Arrepienta El Pueblo Cuando Vea La Guerra Y Se Vuelva A Egipto Versículo 18 Mas Hizo Dios Que El Pueblo Rodease Por El Camino Del Desierto Del Mar Rojo Y Subieron Los Hijos De Israel De Egipto Armados Versículo 19 Tomó También Consigo Moisés Los Huesos De José El Cual Había Juramentado Los Hijos De Israel Diciendo Dios Ciertamente Os Visitará Y Haréis Subir Mis Huesos De Aquí Con Vosotros Versículo 20 Dice Y Partieron De Sucot Y Acamparon En Etam A La Entrada Del Desierto Y Jehová Iba Delante De Ellos De Día En Una Columna De Nube Para Guiarlos Por El Camino Y De Noche Una Columna De Fuego Para Alumbrarles A Fin De Que Anduviesen De Día Y De Noche 22 Nunca Se Apartó Delante Del Pueblo Del Pueblo La Columna De Nube De Día Y De Noche La Columna De Fuego Esa 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 Guía A Su Pueblo Cuanto Dicen Amén Quien Lo Va Guiando Usted Dios Note Bien Que Números Quiero Llevarlo Hay Otro Mira Números Vamos a leerlo Todos Juntos 9 16 Parece Que Es Vamos a leer Desde el 15 Hasta el 10 15 16 Y 17 Póngale Ojo Ya está Ahí El día Que el Tabernáculo Fue Erigido Fíjese Ya Le expliqué Un poco Al principio Del Tabernáculo Que Era Fue Dirigido La Nube Cubrió Que Hermanos Si está Ahí Verdad El Tabernáculo Sobre La Tienda Del Testimonio Y A La Tarde Había Sobre El Tabernáculo Como Una Apariencia De Fuego Hasta La Mañana 16 Así Era Continuamente La Nube Lo Cubría De Día Y De Noche La Apariencia De Fuego 17 Lea Conmigo El 17 Cuando Se Alzaba Eso Eso Está Impresionante Dice Póngale Está Impresionante El 17 Cuando Se Alzaba Que Hermano La Nube Del Tabernáculo Los Hijos De Israel Partían Verdad Y En El Lugar Donde La Nube Paraba Allá Acampaba Los Hijos Que Bendición Hermano Fíjese Que 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 Quiere Enseñar El Señor El La Nube Se Levantaba El Pueblo Accionaba Verdad Usted Sabe Hermano Que 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 El Señor Nos Pide Que Accionemos Sabía Eso Hermano Cuanto Dicen Amén Dice Usted Voy a Ayunar Y Tiene Años Que No Ayuna Hermano Este Domingo Porque Voy a Ayunar Y Se Amanece Dormido Y A la Escuela Vino La Acción El Pueblo Accionaba Y La Nube Iba Guiándolos Allá Va El Pueblo Tras La Nube Allá Iba El Pueblo Allá Iba El Pueblo La Nube Se Detenía Ahí El Pueblo Acampaba Y Empezaba Armar La Tabernáculo Eran Todos Partíguense Ahí Nadie Todos Trabajaban Y Miren Ah Se Me Fue El Pasaje Hay Un Pasaje Que Otro Día Lo Prediculo Estaba Leyendo Que Hubo Un Pueblo Sabe Que Dios Mimo Los Derrotó Mimo Sabe Por No Hacer Nada Diga Conmigo Nada Que Silencio Si Parece Que Esmeroso Si no Me Equivoco Si lo Han Leído Cuando Le Fueron A Pedir Ayuda Ayúdanos Que Estamos Peleando Y Dijeron No No Vamos Vayan Ustedes Y Eso A mí Me Ponía Temblar Hermano A ver Cuando Se Le Pide Ayuda Usted Que Dice Déjame Orar Tiene Cinco Años Estoy A Sigue orando Dale Un Aplauso Al Que Vive Aleluya Acción Hasta Ahí Solo Eso Yo Lo Estaba Leyendo Anoche Y Números Dice Que La Nube Se Movía Ahí Va El Pueblo Ahora Fíjese Bien Esto Está Muy Interesante Póngale Mucho Ojo Ahora Para Que La Nube Estuviera En El Tabernáculo Dios Le Pedía Limpieza Al Pueblo Quien Vive Y Esto Está Serio Fíjese Todas Las Cosas Son Serias Pero La Nube Posaba Donde Había Limpieza Dios Le Decía Báñense Cámbiense Porque La Nube Está Aquí Ahora Usted No se va A bañar Y Vengo Bien Bañada No Espérese Espérese Hablando De la Limpieza Espiritual Vaya Pues Por favor Deuteronomio Si es tan Amable Deuteronomio 23 23 11 Esperemos Esperemos Del 9 Por favor Del 9 Hasta El 14 En ese Pasaje Ahora Dios Les pide Limpieza No solo En el Campamento Sino En las Casas Hermano Donde Ellos Vivían Porque Ellos Vivían En Carpas No vaya A pensar Que Todos Estaban Dentro Del Tabernáculo No Vivían En Esas Cositas Campamentos Por eso Cuando Quieren Disfrutar De la Presencia De Dios Hermano Cuando Quieren Disfrutar De la Presencia De Dios Limpiémonos Más Amén Hermano Limpiémonos Más Verdad Que en estos Últimos Díamos Hemos Mirado La Presencia De Dios Manifestada Hemos Mirado La Presencia De Dios Ahora Vamos A Limpiarnos Más Para que Más Se siga Derramando Y que Si Entra Un Borracho Pero Salga Borracho Del Espíritu Santo Lleno Amén Que Si Entra Un Paralítico Deje La Silla De Rueda Y Se Vaya Caminando En El Nombre De Jesús Esa 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 Presencia De Dios Se Necesita Una Iglesia Poderosa En Estos Tiempos En Fort World Se Necesita Una Iglesia Llena Del Poder De Dios Para Cuando Entra Hermano El Hombre Que Está En Pecado Sea Redarguido Y Venga Al Arrepentimiento Se Necesita Que Cuando Entre El Enfermo Sea Sano Entre El Endemoniado Sea Libre Entre Hermano El Que Trae Depresión O Estrés Sea Liberado En El Nombre De Jesús Se Necesita ¿Y Quien Esa Iglesia Hermana Es Usted Soy Yo Yo Y Usted Vamos A Provocar La Presencia De Dios Porque Mire La Iglesia No Es Un Negocio La Iglesia Es Un Reino De Dios Aunque Algunos Lo Ven Como Negocio ¿Verdad? Quien Vive Pero La Iglesia Es El Cuerpo De Cristo Donde Se Mueve La Presencia De Dios Mire Pues Lea El Versículo 20 Capítulo 23 Versículo 11 19 9 23 Deuteronomio 23 Si Me Equivoqué Disculpe Deuteronomio 23 9 Dice Cuando salieres A la Campaña Contra tus Enemigos Te guardarás De toda Cosa Mala Si Está Ahí ¿Verdad? Si hubiera En medio De ti Alguno Que no Fuere Limpio Por Razón De Alguna Impureza Acontecida De noche Saldrá Fuera Del Campamento Y no Entrará Pero Al caer La noche ¿Qué va Ahí hermano? Pero Al caer La noche ¿Qué? Se Lavará Con Agua Y Cuando Se Subiere Pues El sol Podrá Entrar En el Campamento Pero Ya Fue ¿Qué? Limpio ¿Verdad? Limpia Tendrás También Trece Tendrás También Entre tus Armas Una Estaca Y Cuando Estuvieras Allí Fuera Acabarás Con Ella Y Luego Al Volver Te Cubrirás Tus Excrementos Porque Lea Conmigo El Catorce Porque Jehová Tu Dios Anda En Medio De Tu Campamento Para Librarte Y Para Entregar A Tus Enemigos Delante De Ti Por Tanto Tu Campamento Ha De Ser Que Hermano Lea Conmigo Al Catorce Tu Casa Donde Vives Debe Haber Que Hermano Debe Ser Que Miren Hermano Ahora Está De Moda Mira Ahí Le Voy Ahora Usted No Necesita Un Ejemplo Que Eso Ya Pasó De Moda Se Acuerdan Usted Que Antes Se Rentaba Cables Para Ver Caricaturas X Cosas Verdad Películas XX Y Ahora No Y Ahora Aquí Lo Tienes En El Teléfono Mire Aún Tu Teléfono Debe Ser Que Limpio No Debes Andar Ahí Dos Mujeres Y Un Camino De Fondo Es Que Ese Es Mi Canto Favorito Anda Sucia Límpiate En El Señor Porque Hay Cristianos Que Todavía Hermano Pero Hoy No Vinieron Vinieron El Primer Culto Si Fíjese Hermano Yo No Siento Nada Y Cuando Vas A Sentir Si No Buscas A Dios Cuando No Buscas Que Te Metas Con Él Cuando Estés Sola En Tu Casa Pon Por Lo Menos Música Cristiana Quien Vive Que Andas Escuchando Lástima Que Fueras Ajena Hermano No Siento Gana De Orar Cuando Nunca Vas A Sentir Escuchando Eso Y Vienes Y Vas A Una Iglesia O Vienes A La Iglesia Exiges Poder Ahí No Se Siente Ahí No Se No El Que No Se Mueve Es Usted Quien Vive Oh Busca Llénate Límpiate Límpiate Así Dice Acá Límpiate Alguien Alguien De Estar Hablando Hermano Es Terrible Fíjese Que Saliendo De La Iglesia Usted Llega Al Sofá Pie Cruzado Pero Netflix Amor Hay tal Matrimonio Que no es malo ver Televisión Pero Hay Serie Serie La Enamorada Solitaria Están Los dos Llorando Otra Taza De Café Mi Amor Ya El Pobre Riñón Ya Le Va A Tronar Y Toda Bebiendo Otra Serie Tres Series Se Aventó Hermano Hasta Las Doce No Tuvo Tiempo Ni Para Orar Ya Si Leó La Biblia Y Quedó En El Sofá Ni Tiempo Tuvo Para Y Se Acostar Quedó Que silencio Hermano Pero Ahí Queremos Ay Señor Que Se Mueva Tu Presencia Dios Se Mueve Pero Aquellos Que Lo Sienten Aquellos Que Lo Buscan Aquellos Que Están Diciendo Quiero Ser Limpio Quiero Ser Limpio Quien Vive Usted Quizás Ha Invitado Alguien O Conocer Alguien Yo No A la Iglesia Yo No Siento Nada Predica El Pastor No No Yo No No Veo Avance En la Que No Avance Usted Te Ha Quedado Atrás Por No Estar Limpio Yo Vengo Y Yo Me Gozo Porque Sé Que Dios Está En Su Tabernáculo En Su Casa Aquí Se Mueve Aquí Está La Nube De Jehová Aleluya Fíjese Fíjese Bien Aún El Pueblo Acuérdese Que En Aquellos Tiempos No Había Baños Como Ahora Que Usted Va Al Baño No Bueno Siempre Va Al Baño Uno Pero La Necesidad Era Diferente Se Hacían Hoyos Cada Uno De Ellos Tenía Su Estaca Andaba Con Su Esta Cada Uno Iba Sus Necesidades Allí Y Lo Tapaba No Era Como Nosotros Que Ventamos Basura Al No Y Estaba La Presencia De Dios Por Eso Dios Le Dile Moisés Que Se Limpien Que Se Vallen Porque La Nube Cuando Viene Santa Quien Vive Hermano Léalo Pues Por Eso Hay Usted Que Anda Ahí Con Música Cuidado Que Va A Quedar Chueca La Cintura Y Se Cree La Empoderada Me Dejo El Otro Un Clavo Saco Otro Clavo Anda Bien Clavada Del Diablo Ni Cuenta Se Da Quien Vive Que Silencio Verdad Miren Lo Que Dice Acá El Que Les Dije El 14 Deben Empodreada En La Presencia Del Señor Eso Si Hermano Eso Si Deben Dar Llena De La Presencia De Dios Y Lleno De La Presencia De Dios 23 14 Léalo Conmigo Dice Porque Jehová Tu Dios Anda En Medio De Tu Campamento Para Librarte Quien Nos Libra Hermano Y Para Entregar A Tus Enemigos Delante De Ti Por Tanto Tu Campamento Ha De Ser Santo Para Que Él No Vea En Ti Que Hermano Cosa Inmunda Y Se Vuelve En Paz De Ti Déjame Leerlo Acá Dice Esta Versión Me Encanta Dice Porque Jehová Tu Dios Anda Por Medio De Tu Campo Para Librarte Y Entregar Tus Enemigos Delante De Ti Por Tanto Será Tu Será Tu Real Que Santo Porque Él No Vea En Porque Él No Vea En Ti Cosa Inmunda Y Se Vuelve En Pos Enemigo Por Eso Dice La Biblia El Que Se Cree Amigo Del Mundo Se Constituye Que Enemigo De Dios Que Usted No Puede Andar Allá Y Luego Andar Acá Quien Vive Es Hija O No Es Hija Cuantos Hijo De Dios Hay Aquí Vaya Ahí Está Hermano Tenemos Varias Opciones Que Andar Escuchando Y Yo Insisto Con Eso Alguien Andar Escuchando Esa Cosa Rara Esa Música Que Nada Te Beneficia Que Nada Te Ayuda Que Nada Te Te Edifica Hoy Tenemos Medios Donde Usted Puede Escuchar Música Cristiana Palabra De Dios Que Suciedad Ando Yendo Escarbar Y Sacar Aquello No Hermano Limpiémonos Más Bien Estamos Limpios Por La Sangre De Cristo O Llegando Yo Nunca Se Me Olvida Voy Entrar En Esto Porque Insisto Con Un Un Esmañoso Sabía Eso Hermano Fíjese Que Yo Trabajaba En Una Tienda Y Me Robaba Los CDs Yo Me Creía Bien Romántico Hermano Olvídese A veces No es bueno Decirlo Porque Ya Quedó Atrás Pero Es Un Testimonio Bien Romántico Me Tenía Por Acá Hermano Vengo A Cristo Un Día Estaba Predicando El Ministro Y El Ministro Decía Tú Que Quieres Orar Tú Que Todavía Andas Escuchando Música Pues Si Mundana Y Yo De Vici Al lado Y Tengo Un Primo Llamado Simón Que A veces Viene Y Dije Simón Nunca Lo He Invitado A la Casa Si Uno Piensa Si o No Como Que El Pastor Y No Sería La Hermana Que Le E Un Cablazo Tú Quieres Ser Libre Hoy Vas A tirar Lo Que Tienes En El Clóser Y Ya Me La Traen Conmigo Yo Empezaba Yo Desconocía Tantas Cosas De Dios Pero Es Que Dios Es Un Dios Vivo Aleluya Es Un Dios Que Quiere Lo Mejor Para Nos Otros Es Un Dios Que Te Conoce Como Hoy 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 Dios Te Los Jóvenes Danzarán Se Ven Lejos No Dios Lo Puede Hacer Cuanto Lo Creen Cuanto Lo Creen Las mujeres Dios Los Va A Usar Los Hombres Se Van A Levantar Los Ministros Oh Gloria a Dios Dios Le Ha Depositado La Unción De Lo Alto La Gloria De Dios Está En Esta Casa A Su Nombre Oh Gloria a Dios El Paso Es Limpieza Nada Más Todo Llego Hermano Yo Pedía Raite Y Tenía Hermano Mire Tenía Por Acá Dios Vive Y Está Presente Aquí Tenía Volumen Uno Y Me Creí Ay Señor Como El Diablo Viene Fíjese Y Dice Los Vas A Quebrar Véndelos Mire Cómo Es El Diablo Fíjese Véndelos Sabe Qué Hice Agarré Esa Bolsa Negra De Basura Hasta Me La Vente Tal Bote La Basura Dije No Yo Mire Bueno Sabe Qué Hice Hermano Los Quebré Pam Pam Hasta Respinga Limpieza Fíjese Que Y me voy a Meter en Esto Hermano Mire Vamos a Parar Mire Principalmente A las Jovencitas O a los Jóvenes O a los Solteros Que todavía No se Han Casado ¿Verdad? Sabe Que A veces Hay Jovencitas O jovencitos Que Tienen Noviecitos Que Son Inconversos Hermano Que Silencio ¿Verdad? Que Silencio Dice La Mamá No Si Viera Su Amiga Su Amigo Están Bueno Delante De Mí Solo Se La Lleva Y La Regresa Al Amanecer No Le Entendía Usted Decirle También Si Viera Hermana Que Hombre Que Hombre Y Le Cuenta Hermana Ahí Miramos A su Muchacha O a su Muchacho Que Estaba Con Un Muchacho Ay No Cómo Crees A Ver Ven Para Casi Es Cierto No Mami Ahí Está Quedó Un Avergonzado No Ya Me Fui Para Guatemala Y Por Eso Ve A La Joven Que Un Día Alababa Dios Y Acaba El Hermano La Hermana Generalizo Y De Repente Le Entra Una Fe Al Hermano Que No Lo Mueve Ni Una Troca Cuatro Por Cuatro ¿Verdad? No Ya no Quiero Nada Ya no Siento Que vas A sentir Otras Cosas Pero no Siente Nada Ahora Santidad Santidad Limpieza Tú Tú Y Yo Aunque No Lo Creas Somos Santos Cuando Dicen Amén Y Dios Se Mueve Donde Está Su Iglesia Que Lo Busca Aleluya Última Cita Vaya Marcos 9 7 Ya Con Esa Cita Concluimos Limpieza No Sé Pero Yo Me He Estado Gozando Estos Bueno Siempre Me Gozo ¿Verdad? Pero Me He Estado Gozando Estos Días Que Mi Palabra Hoy Predicó De Jonás ¿Se Acuerdan Verdad? Y Jonás Voy A Injertar Un Poquito Jonás No Obedeció ¿Y Qué Le Pasa Hermano A Los Que No Obedecen Jonás Entró En Un Barco O Barca Y Estaba Ahogando Aún Usted Todavía No Está Ahogando Hermano No Verdad Usted Ya Entendió Y Concluyó Marcos 9 7 A ver Hijo Por favor Y Vamos A Concluir Marcos 9 7 Mire Vamos Vamos Leer Desde 9 1 Para Entender Hasta El 7 Por favor Por Para Entenderle Bien Ya Está Ahí Dice 9 1 También Les Dijo De Ciertos Digo Que Hay Algunos De Los Que Están Aquí Que No Gustarán La Muerte Hasta Que Hayan Visto El Reino De Dios Venido Con Poder Versículo 5 Perdón Dos Seis Días Después Cuántos Días Jesús Tomó A Pedro Fíjese A Pedro A Jacobo Y A Juan A Ellos Tres Y Los Llevó Aparte Solos A Un Monte Alto Y Se Transfiguró Delante De Ellos Tres Y Sus Vestidos Se Volvieron Resplandecientes Cuáles Vestidos De Quién Eran Los Vestidos De Ellos Tres Verdad Se Volvieron Que En Otra Versión De Como Dice Acá Blancos Muy Que Blanco Blanco Significa Pureza Bien Y Luego Dice El Versículo Tres Y Sus Vestidos Se Volvieron Resplandecientes Muy Blancos Como La Nieve Tanto Que Ningún Lavador En La Tierra Los Que Pueden Hacer Un Tan Blancos Cuatro Y Les Apareció Elías Con Moisés Que Hablaban Con Jesús Entonces Pedro Dijo A Jesús Maestro Bueno Es Para Nosotros Que Estemos Aquí Y Hagamos Tres Enramadas Una Para Ti Otra Para Moisés Y Otra Para Elías Versículo 6 Porque No Sabía Lo Que Hablaba Pues Estaban Espantados Versículo 7 Entonces Léalo Conmigo El 7 Entonces Vino Que Hermano Una Nube Que Le Hizo Sombra Y Desde La Nube Una Voz Que Decía Este Es Mi Hijo Amado A Él O Lea Versículo 7 Una Vez Más Hijo ¿Me ayuda Con El Teclado 7 Por Favor Póngale Ojo Entonces Vino Una Cuando El Pueblo De Israel Estaba Saliendo De Sukkot Vino Que La Nube La Nube Caminaba Por El Desierto No Les Pegaba El Sol Llegaba La Noche Ahí Los Estaba Cuidando Aquí También Vemos La Nube Representa La Chequina De Jehová La Presencia De Dios Y Esa Presencia De Dios Está En Tu Casa Cuanto Dicen Amén Pastor Pero Si Cuantos Son Hijos De Dios Ahí Está La Presencia De Dios Le pongo Un Aplauso Hoy Hoy En Su Casa Y En Mi Casa Está La Presencia De Dios Dios Lindo Hermano La Pastor Pero Tengo Muchos Problemas Ahí Dios Se Quiere Manifestar Amén Ahí Dios Se Quiere Manifestar Hoy En Esta Casa Ha Posado La Presencia De Dios Señor Oro Por Esa Presencia Que Aquella Y Aquel Que No La Ha Sentido Hoy Pueda Sentir Alguien Está Sintiendo Esa Presencia Ahí Bajito El Teclado Ahí Señor Toca Esas Vidas Toca Esas Vidas Cierre Sus Ojos Si Señor Esa Presencia Está Aquí En Esta Noche La Mima Shaquina De Jehová Hoy Te Abraza Mujer